Debajo de mi sombra hay cincuenta mas Pero mujeres como tu no he visto jamas No quisiera perder la oportunidad que tengo ma Y para decírtelo Tú, tan linda, tan sencilla Tú, llegaste por casualidad Como una necesidad Eres mi debilidad Lo que pedía Dios se convirtió en realidad Que llegara ese día que te conocería Pero yo no sabía que dichoso sería Que tú me amaría, yo también te amaría Ay, que suerte la mía Uy, yo la voy a complacer En amor y también ser fiel Al letra ya la llevaré En una noche, pero una noche de placer Es que debajo de mi sombra hay cincuenta mas Pero mujeres como tu no he visto Te digo ahora que me siento listo pa' nuestro amor Oh, baby, tú sabes muy bien que nunca te dejaré Donde tú vayas yo estaré Tú va pa' allá, yo voy pa' allá Tú va pa' acá, yo voy pa' acá Contigo me quedo forever, toda la vida hasta el final Oh, baby, tú sabes muy bien que nunca te dejaré Donde tú vayas yo estaré Tú va pa' allá, yo voy pa' allá Tú va pa' acá, yo voy pa' acá Contigo me quedo forever, toda la vida hasta el final Quiero decirte una cosa Mamacita que tú eres hermosa Hacerte las frases de amor Mientras te voy regalando una rosa Mujer como tu yo no he visto Si me das un besote desvisto Me escribo y no te dejo en visto Porque con mis palabras te conquisto Quiero que nunca te vayas Que no me dejes solo en la batalla Es que por ti tomo toda muralla Si no te tengo en mi cuerpo te extraña Te extraño de noche y de día Siento que tú eres mi guía De tantas cosas que yo siento por ti Siento que me echo brujería Debajo de mi sombra hay cincuenta más Pero mujeres como tú no he visto jamás No quisiera perder la oportunidad que tengo May para decírtelo Es que debajo de mi sombra hay cincuenta más Pero mujeres como tú no he visto Te digo ahora que me siento listo Pa' nuestro amor Díselo Andy Oh, baby tú sabes muy bien Que nunca te dejaré Donde tú vayas yo estaré Tú vas pa' allá, yo voy pa' allá Tú vas pa' acá, yo voy pa' acá Contigo me quedo forever Toda la vida es el final Oh, baby tú sabes muy bien Que nunca te dejaré Donde tú vayas yo estaré Tú vas pa' allá, yo voy pa' allá Tú vas pa' acá, yo voy pa' acá Contigo me quedo forever Toda la vida es el final Andy, sí de nuevo Metiéndola al traco Online El bello que pesa, cabrón Oíse DJ Yankee Rompiendo los fucking controles